Muy bien, ahora sí hay barriga, bienvenida a su escuelita. Bien, nos remontamos a su adolescencia. ¿Has usado frases como, por ejemplo, le arrastra el ala, tirame las agujas y ese tipo de... ¡Es más joven! Vos sos más viejo, chicos. Yo no le creo. Bueno, vamos a ver un poco hoy cómo hablan los adolescentes de hoy en día. Para que usted... Bueno, usted tiene muy niñito, muy niñito, pero si alguien tiene hijos adolescentes del otro lado y no le entiende cuando habla, esta escuelita es para ustedes. ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Flama! La palabra flama, por ejemplo. O un sinónimo de flama es derruta. ¿Derruta? Derruta. ¿Qué significa esto? Que está buenísimo. ¿Y flama qué es? ¿Esto está flama? Por ejemplo, la picada de picar es humano. Flama. Derruta la picada de... ¿Entiendes? Ah, derruta. ¿Y cuándo lo pongo? ¿Primero o después? Da igual. Eso, la picada, flama. Siéntala, siéntala. ATR. Todos sabemos que es a todo ritmo. Sí, señor. Eso lo saben, pero sufrí una serie de modificaciones. Y ahora es al toque rope, para mantener la R. Que rope es perro al revés y al toque perro es, por ejemplo, ¿vamos a tomar algo? Al toque rope. ¿Entiendes? Pero que no es el de corriente. Ahora está bien. Sí, vamos para adelante. Al toque rope. Al toque rope. O sea, no da él. ¿Qué poético? Dale, vamos. No, no, ATR o al toque rope. ATR. Una otra modificación de ATR es a todo rintintín. ¡Guau! ¿What? Pero no saben ni quién era rintintín los adolescentes. Vamos a tomar algo a todo rintintín. Igual es más rápido hacia ATR, Lili. Totalmente. Por ejemplo, usan mucho una palabra... Por el perro. Claro, los adolescentes de hoy en día usan la palabra corte. Que corte vendría a ser como un tipo o osea. Corte a... Corte, 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 tal cosa. Es como el sinónimo de tipo u osea es corte. Corte todo el tiempo. Como el tipo, 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 tipo. Corte, 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 corte. Pero esa se usaba antes, ¿eh? Tipo también, tipo, tipo, corte. Y corte que se usaba. Usted, usted es muy joven, Villar, por eso. Trasca, escuché un trasca, trasca. Trasca, bueno. Ahora hay también una cuestión con los nombres. Ah, no me digas. Por ejemplo, Mili Pili. ¿Eh? ¿Eh? Una Mili Pili es como una especie de cheta, una chica superficial, ¿no? Que en sus redes sociales demuestra todo lo que tiene. Re Mili Pili. Ella es re Mili Pili. ¿Entiendes? Es como de Milagros Pilar por los nombres que suelen usar. Ah, claro. La rata es re Mili Pili. Mili Pili. El rata no es Mili Pili porque es mujer. De ser hombre. ¡Chicos! ¡Rata, rata! Hoy no me gustó lo que hiciste. De ser hombre sería un pincho. Hoy no me gustó, hoy no me gustó la mierda lo que enseñaste. Hoy fue una porquería. Chicos, que tiene que hacer teatro. No le arruinen su rostro. Gracias, gracias. Quevedo, tengo que hacer teatro, chicos. Tienen que estrenar. Tengo que cuidar mi herramienta de trabajo, que sería esta, chicos. Por favor, respeten algo. ¡Salvajes! Bueno, eso. ¡Salvajes! ¿La ha pasado bien? Son unos salvajes. ¿La ha pasado bien? Sí. Te pasará el vermú la próxima, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Qué Mili Pili! ¡Qué Mili Pili! ¡Qué Mili Pili! Bueno, voy a estar en C5N, conduciendo Argentina en vivo. Estoy en Radio 10 con Pablo Dugan, haciendo camino a casa. Un gran equipo con Alex y con Ale Arias en Radio 10. Muy bien, excelente. De lunes a viernes. No le va tan mal, gordita, tampoco. Muy bien, excelente. Se lo merece, gran laboral. Claro que sí.